Ciudad sin sueño ¡Viva Madrid, en la corte! ¡Nos vemos que vija, que salía morente, que enrique y que nos venga a todos esta noche! Gracias por el aplauso Señor, que florezca la rosa No me la dé en sombra Sobre su carne marchita Florezca la rosa amarilla Y en el vientre de tu sierva La llamo oscura El cielo tiene jardines con rosales de alegría Entre rosa y rosa, rosa de maravilla La llamo oscura 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 ¡Gracias! 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 Huelen y rotan las cañas En la ala y cual viva A morrerle a los hombres que no suelen viñar No duerme nadie Por el cielo nadie Nadie No duerme nadie Por el cielo nadie Nadie No duerme nadie Y el que huye con el corazón roto No duerme nadie No duerme nadie No duerme nadie Por el cielo nadie No duerme 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 nadie Siempre contigo Junto a mi culpo Yo en mi culpo Quiero ver eso a tu lado Y te avanzas En tu culpo De mi cielo Y tu apellido Y de Dios ¡Ay, Señor! 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 Y el mundo te tomó el renoz Y te preocupa que pueda vencer Tú sabes cómo detenerme Me piensas ver tu Cuatro veces te deseo lo conmé ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Primero confitaremos más! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Camina llorando Quisiera estar siempre contigo Me gusta mi cuerpo Con ti, tu y tu ropa Pero vete esa fila Que va a echar para la distancia Te dije Ya te dije Que yo Hay que acabar ¡Uuuu! ¡Uuu! ¡Uuuu! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!